En la casa de mi amiguita de la universidad, ya me voy a estudiar, ya por cierto... Ah, pero no me esperes, papito, porque yo tengo que hacer muchas cosas, porque mañana tenemos un examen recontra difícil, así que me voy a quedar en su casa toda la noche a estudiar, ya. ¡Mentira! ¡Mentira! Tú no te vas a estudiar. Tú no eres estudiante, eres polilla. Y no te vas a encontrar con amigos estudiantes. Te vas a encontrar con unos músicos para que te toquen el tambor. ¡Sí! No, mamá, te juro que no. Pero virgen, hijita. No, mamá, que vergüenza. ¡Ay, no, qué vergüenza, me has descubierto! ¡Ay, yo me mato! ¡Sí, mátate! ¡Mátate! ¡No, no te mates, hijita, no te mates! ¡Mátate, hijita, 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 hijita. ¡Mami! ¡Ay, hijita, hijita! ¿Por qué lloras? Ya, no, no, todo el día chapa. Chao, hijo, chao. Ah, les digo una cosa muy importante. Ya. No me vayan a esperar. Hoy día voy a llegar de contratarde porque tengo que cerrar la farmacia y muchas cosas más. Cualquier cosita, estoy llevando el celular, me llamas, ¿sabes? Ya. ¡Chito, cuídate! Ya, mamá, también. No estés llorando, todo el día lloras, mamá. Mentira. Aguanta. ¿Y este fumón que está todo duro acá de con ese? ¡Mentira! ¡Mentira! Él no se va a trabajar a ninguna farmacia. ¿Qué? Él es mostacero. Oye, ¿qué estás hablando, ah? Se levantan tres travestis peludos de cailloma. Esto... Bueno, ya me he descubierto, pues. ¿Qué voy a hacer? En realidad yo hacía eso, papá. Pero tú no me hagas mi propina, ¿qué cosa quieres que haga? ¿Qué cosa? No, tengo que matarme. ¡No, no, no! ¡San enterados de verdad! ¡Mátate! ¡Yo me voy a matar! ¡No, no! ¡No me digas que me voy a matar! ¡Me voy a matar solo! ¡No llores! ¡No llores! ¡No, hijo, no se pase! Y con el frío todavía. ¡Mátate los caseros! ¡No! ¡No, Juan, Elisa, es eso a mí! ¡No, sí, no se han matado! ¡Muy bien que se hayan matado! Estos todos son unos malogrados. Y seguro que deben haber salido a ti, a tu familia. ¡Eso sí que no te lo voy a permitir! ¡Decirme esto a mí yo, que siempre he sido una esposa obnegada! ¡Paciente y fiel! ¡Mentira! ¡Mentira! ¡Esta vieja es una polillona! ¡Se ha levantado al jardinero, al verdulero, al carnicero, al cartero! ¡Y a todos los que terminan, heguero! ¡Sí! ¡Esta máquina infernal me ha descubierto! ¡Mátate! ¡Ay, no voy a poder vivir con este gran peso encima! ¡Yo me mato! ¡Me mato, me mato, me mato! ¡Mato, me mato, me mato! ¡Mátense, perro! ¡Por fin me quedo solo! Y voy a afanar a la vecinita que tenemos acá en Junto, porque cada día está más rica, más preciosa. ¡Mentira! ¡Mentira! ¡Tú no te vas a ver a la vecinita! ¡A ti no te gusta a la vecinita! ¡El que te guste es el marido de la vecinita! ¡El zambocuetazo! ¡Que calza 48! ¡Sí, cabrón! ¡Me has descubierto! ¡No lo puedo soportar! ¡Yo me mato! ¡No te mates! ¡Yo te voy a matar! ¡Ay! ¡Pero a besos no! ¡Suscríbete al canal! ¡No te mates!